Mira amigos, estoy aquí en los tacos de mi compa Rivera, aquí en la cantera y creo que nos ofrece aquí compa a ver pero ya los de vapor ya se acabaron ¿A qué hora sales, Gallo? ¿Cómo? ¿A qué hora sales? ¿De aquí? ¿A las 11? ¿Dónde? No pues, ¿a qué hora sales a vender? De las 5 De las 5 Arre Y miren, taquitos de bistec a vapor, dice ¿Son de cabeza o qué? De cabeza Para que se vengan ustedes, amigos, aquí todos los días, miren y disfruten de los tradicionales tacos de bistec Se ve que están sabrosos, ¿eh? Por desgracia ya, bueno, afortunadamente ya comí ya comí churipo, con corundas y miren, vénganse Ahí está Con chilito, con salsita y y miren aquí enfrente en la plaza está está el templo aquí mero enfrente mero enfrente se vienen, se vienen se vienen de allá del lado de los reyes aquí en los portalitos estos y aquí mero partida a las 5 de la tarde Gallo gracias y ya lo saben estamos en el cotidiano el tuve 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 en el cotidiano tacos de mi copa Rivera Rivera, aquí en La Cantera La Cantera municipio de Tangabandapio ahí está échale un poco de tacos ahí, copa ahí van, ahí van miren aquí las tortillas están más grandes no como los poqueteros allá en Zamora no como los poqueteros que la gentlemen aquí está en la década no como los poqueteros en azshut Estamos en la fiesta de Corpus Christi, aquí en la cantera amigos, la música de banda, la fiesta de los salvañitos, de los comerciantes, de los sembradores, de las panaderas, del pueblo de la cantera. Salud para todos y un fuerte abrazo amigos. Ahí está, gracias Gallo.